¿Cuántos choques y fugas han tenido? Pues el programa se cancela porque no va a alcanzar lo peor Bueno, en esta ultima semana Es una pilla, si, es más cruel Tú, unos cuantos Ay, sí, unos cuantos Eres una buena actriz Tú ya tienes la cara de guisa Pablo, Pablo Tú ya tienes la cara de guisa Bueno, yo hubiera sido mi colchón ustedes A ver, ¿yo cuantos choques? Entonces, este vio poco, entonces vio tan nunca ché ¡No, no, no! ¡Eso les importa! Pero es el tome que corres en su cilogadrón No, no, eso lo hice, se me ponen pinos Pito, pito doble, pito triple, pito meteórico Bueno, no he sido tan uniformada como mi hermano Oye, nos dejo como si fuera mas otra Pero si, si, no teníamos mucho Me hubiera gustado tener más Pero todavía puede ser más Ya ves Vivi, esas si son ofertas No te la dan Esa huevada tiene musculo Vaya que poder tiene Basta Siguiente pregunta Se consideran topas A ver, esto es una pregunta ¿Hace cuánto fue su último chape? ¿Mi último chape? ¿Mi último chape? Tranquilízate hijo, es solo un dibujo, no es real Estúpida Ya Oye, mi psicólogo Ya Me debe estar odiando Ok, ok Se confía No, ya, sí, sí, sí Poco choques sin jugar Segundos Se consideran topas como para algunos dicen huecas Yo no lo sé No me considero tonta pero tampoco me considero hueca Ay, qué bruta, qué inteligente No, 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 no ¿Me entiendes? Pero soy incumplida, ¿verdad? No, no me considero tonta, ¿verdad? Yo tampoco, yo me considero inteligente porque yo sé que soy inteligente ¿Para qué te digo que no es inteligente? Y los que piensan lo contrario Creo que sí Creo que somos capaces para hoy en día hacer todo lo que hacemos Creo que somos capaces Sí, o sea, para haber logrado todo lo que hemos logrado no pienso que sería hueca Creo que cualquiera Lo que pasa es que yo soy muy dispersa El tema mío en particular, yo soy muy dispersa y tengo muchas cosas en la cabeza Entonces yo no me voy a orte, tengo que tener todo bien propiedad Parece que es distracción Distracción que tenemos así, dislexión A ver, siguiente pregunta, ¿cuánto les mide el pie? ¿El pie? ¿El pie? Acá dice eso Ay, ay, yo soy talla 39 39 Y va a León En Europa 25 centímetros Me mide 25 centímetros Ay, ¡cada! ¿Cuánto sería? 42 No, sí No, no, 39 en Europa 39 en Europa ¿Tú qué talla eres? Yo soy 38 y en Europa creo que soy No, en Estados Unidos creo que soy 7 No, 7 y medio Ay, yo soy 8 Yo soy 37 Y 37 Quienes pares de zapatillas Quienes mincesas ¿Cuánto miden de altura? 1,70 ¿Tú? 1,73 Yo, 1,50 Yo soy chata 1,65 No, 1,65 No, es de 48 Ya... Hempastirí pa mí ¿Cuánto pesa? Yo... He bajado ahora Todos ¿Qué ansiábamos? Está baja Sí 58 creo que pesa 58 ¿CTO? ¿CTO? ¿Existe? Se respira Sí A ver ¿Puedes fijar si tiene pulso? Sí ¡Deja Ya tú! Yo creo que estoy pesando 70 ¿Todo? ¿Tienes todos los meses? Ah, bueno Estoy chapadita Estoy 72 kilos Cada silicón 1 kilo Cada uno Ay, eso también pesa ¿A quién admira? Al Papa Es lo que preguntaron en el mismo Al Papa, la paz mundial y el Papa Realmente, así sea la persona No sé, de acá sea Puede ser un artista o puede ser una persona Bueno, podría decir a mi mamá Pues no, por haberme cuidado de pequeña No, a tres Por haberte dado a ellos A tres chukis sola Sí, es admirable Tú, Claudia Yo admiro a mi papá en este caso Porque siento que O sea, dejó su familia Para una mejora económica Y obviamente No estuvo en una etapa muy importante Para un niño, ¿no? Que es tener a su papá, la imagen de su papá y su mamá No, sí se sufre, pues hija, pero todo se supera Escúchame Ya, yo siento que todos admiramos a nuestro papá Y nuestra mamá, pero ya afuera de papá y mamá ¿A quién admiran? Esto ya no es divertido, es diesel ¿Algún personaje famoso? Claro, claro ¿Algún personaje famoso? Bueno, no se me ocurre nadie ahorita Bueno, yo creo que puedo decir algo Pero no te creas Yo te admiro a ti Uy, sí, ya está muy creíble ¿A mí? ¿Por qué a mí? ¿Sabes por qué te admiro? Porque a pesar de tu estupidez De su dificultad psicológica ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡No! ¡Pito, pendeja! Un momento romántico y sentimental ¡Qué asco! Es muy gracioso, pero no gracioso de risa ¡Gracioso de raro! A ti no te sale, cállate No, o sea, yo siento que admiro a mis hermanas Porque han salido como que de problemas graves De problemas fuertes De depresión De cosas así que... Pero ya lo destruiste ya Tienes bien que hemos tenido depresión Está bien, si no, no tiene depresión Sí, bueno Bueno, que han salido de problemas X Y que han sabido surgir Y han sabido salir adelante Entonces yo creo que por eso las admiro ¿Por qué no dejar de ser mezquina? Y pucha, no sé Ponernas como... Como personas que admiro en realidad Bueno, si me dicen De admirar a personas que me rodean Serían mis hermanas Porque también... Como le digo Como le digo Este... Todas han surgido de la nada Y han crecido como seres humanos ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Y lo dan todo Y aparte de ellas ¿Sabes por qué las admiro? Porque ellas no se han... Este... ¿Cómo se llama? No han tenido que hacer X cosas en este medio Para poder llegar donde han llegado No han llegado mucho, pero... Oye, tranquilo No te pases de listo conmigo, muchacho No, no, no Pero al menos como que la han luchado Y han hecho todo por sus propios méritos ¿Me entiendes? Cada quien ha luchado por su sueño Y por su carrera Y sigue en constante lucha Y eso creo que es importante Y es un buen ejemplo para... Para los que quieran seguir... Para muchas jóvenes Exacto, una carrera o algo así en la televisión Así es, muchas gracias por tu participación ¿Qué? Ya... Ya... Ya la cagué, ¿verdad? ¿Qué es lo que más odian en esta vida? ¿Qué es lo que más odian? Ay, no se vio a ustedes primero para impresionar ¿Qué es lo que más odian? Yo odio que te levantes en las mañanas y me jodas Y me grites Que laves mis platos O que laves mis... Ah, de nosotras Que odiamos Ah, que cuando quiero tomar la siesta en las tardes La otra estoy cantando ahí, supuestamente Lo que más odio es que me ponga su guitarra y su tiktok Y ponga su guitarra y te cantar este... ¿Cómo se llama la noción de ese señor que es en inglés? De cantar una cosa ¿Qué se hace? ¿Escucharon una a dos? Ya... Pero... Toda la tarde Oye, ya quisiera, mucha gente me pide este... ¿Y tú quién rayos eres? Pero que te... Ay, a ver qué ven acá Se la regalamos, ok Ok, eso es lo que más odiamos ¿Han tenido algún problema en algún show o con algún... algún fan o algún famoso? Ah, tú pues En la letra En la letra En la letra Ah, bueno, sí Ah, caray Eso sí me interesa Y en un show tuve un incidente... Pero tú no siquiera te diste cuenta Que yo no me di cuenta Que yo no me di cuenta Y sí, sí Bueno, tuve un incidente... Eh... Que no lo supe manejar Pero... La próxima que pasa... Que pase eso es una patada Y lo mando a volver No, mentira, la Biblia es una buena Pero sí Me voy a... Lo que pasa es que yo también siento que era el ángulo El que te han grabado No, es que ese chico se quedaba... Ese chico se quedaba... Ese chico se quedaba... El Vivo del barrio Pepe el Vivo Ah, pues se le abrazó la Biblia Claro... Como si no hubiera visto tocar a una mujer Exacto Pues entonces ya Se quiso ser el Vivo Ya le chuntó, le chuntó, salió en todo Ya, pues ya está Listo, ya Vamos A ver ¿Les afecta el hate de la gente? El... El odio de la gente Bueno... Antes a mí sí me afectaba Ahora yo no me da igual A mí también Antes me afectaba ¿Te acuerdas que cuando En los programas de espectáculo Hablaban feo de mí Y de mis participaciones en los programas Y que no ganaba nada Este... Se burlaban en mi cara Y yo me ponía en mi cuarto... Me metía en mi cuarto a llorar ¿Puedes creer? Y ahora ya súper... Eso ahora ya todo... Me da... Me da... Yo lo que hago es ver el perfil de los... De las personas Y digo pues... Obviamente ¿Por qué? ¿Por qué raza me hablan mal? Porque son unas cosas... O sea... Y por ejemplo... Renegadas de la vida Yo no te voy a decir que no A veces sí, sí Pero ya he aprendido Estoy tan curtida que yo me... En el programa En el que estoy Me río de mí misma Es que es la idea Que ya... O sea... Ya me río de todas las estupideces que hago De mis... De mis... De mis... De mis... De mis... De mis... De mis defectos Entonces yo como que yo me río de mis propios defectos ¿Me entiendes? Y como que ya que la gente se ría de eso Y es como que no... Es parte de tu chacota Exacto, es parte de la chacota Y además que yo... Yo... Yo me metía al mundo... A este mundo Sabiendo que... A eso me tenía que estar impuesta A que la gente me explique Pero de hecho en un comienzo nos pegaba A mí sí me pegó horrible Pero de ahí ya... Ya me insurré Sí, o sea... Yo entré y... Y nada... Pues no... Trato de... De... De tomarlo como de quien quiera No... 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 Ok... Entonces continuamos con la siguiente pregunta Y es... ¿Cuál de las tres es la más tacaña? ¿Y por qué? Ella... Tú eres la más tacaña Ya... Dilo porque... A ver, no... Di tu... Yo creo... Yo creo que tú eres la más tacaña Y la más dura de las tres No... Porque... Eh... De hecho trabajas duro y parejo No... Trabajas duro... Y todo tu esfuerzo y toda tu huevada Pero ya a veces te pasas de... ¿Por qué? La caña por... Por ejemplo... Por ejemplo... Un ejemplo... Fundamentado Pero no te vas a pelear No... Ya bueno... Por ejemplo... A mí me gusta mucho... Yo soy muy dadigosa... Me encanta dar así por montón... Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca... Entonces... Cuando mis papás quieren almorzar algo rico un domingo por ejemplo... Yo les compro... No solamente... A ellos... A toda la familia... Pero hay momentos... Hay momentos en los que... Yo le pido a ella... Oye... ¿Nos puedes invitar este domingo tú a... El almuerzo a toda la familia? Y me dicen... Ay no... Tu chifa... ¿Este es tu ídolo? El mío no... El mío ya no... Cuando hay momentos en los que yo... Si les... Les compro a toda la familia... Apoyo lo que fuera... Yo no tengo ningún problema en eso... Pero... Creo que... No, no, no... Eso no lo voy a poner... Porque yo a mi mamá le estoy comprando todos los fines de semana... Comida de mi papá y mi mamá... Gaby... Pero yo estoy hablando de... En general que... No... En general no... Porque yo todos los fines de semana estoy con mi mamá... Y le doy gana para que compre su comida y los quito... ¿Y por qué? Porque yo no me compro ropa en Sara... No me compro ropa carísima... Cada una... Cada una tiene diferentes... Por eso yo no soy... Por eso yo soy tacaña... Eso no me parece justo... Que yo sea... Que yo no sea... Que yo no gaste mis cosas... En cosas superfluas... Superfluas... Cada una tiene diversas... Diferentes prioridades... Exacto... O sea, ella prefiere ahorrar... Yo no soy... Yo también ahorro... Pero si me doy mis gustitos... O sea, gasto... Y yo también me doy mis gustitos... Pero... Cosas así... Ella también ahorro... Pero ella se compra... Yo exagero en Dar... Lo que la odio es extranjero... Ella se compra más ropa... ¿Qué exagero en Dar? Esto se va a poner feo... Exagero en Dar, por ejemplo... Yo exagero en Dar, en verdad... Y me gusta comprarme ropa... Ella es la que... Ella es la que... Ella es la que en Navidad... Compra regalos caros... Ella es la que en Navidad... Compra ofertas... Y ella es la que en Navidad... No compra ni mi ropa... No, sí regalo... Ya, bueno, ya... Ya, bueno, ya... Ok, vamos... Siguiente pregunta... Comida peruana favorita... A mí me encanta... Leche de tigre... ¿Puedo decir? Sí... Leche de tigre... Podría... Comer o tomar... En cualquier momento del día... Porque eso te... Te grita para las cuerdas... Sí, también... Ah, sí... Me encanta... El limón... Me encanta el agritivo... A mí me encanta... El lomo saltado... El lomo saltado... Lo amo... A todos los lugares que voy... Yo voy a un lomo saltado... Ají de gallina... ¡Qué rico! Ají de gallina con su barrocito... Me encanta el ají de gallina... Me encanta... Recién me entendí... ¿En serio? Si tú lo odiabas... Algo anda mal... ¿Cómo se odia el ají de gallina? Tú decías que no te gustaba... ¿Por qué me dejas mal ante la gente? No... Ah, shit... Here we go again... No, pero eso puede ser editado... Gaby, pero el ají de gallina me encanta... ¿Cómo lo sabes? Pero acá nunca... Pero mi mamá ni prepara... Ah, mi mamá no cocina... Solo cocina... Si... Si cuando salgo... Me compro un menú... Siempre me pido ají de gallina... ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Oh... Voy a la plancha... Pero se agradece... No, no comeríamos... En el puesto de Loa Ligereta... Puta... El mejor ají de gallina buena... ¿Bien? Yo te creo... ¡Pero mi metralleta no! Sí... ¿Tienen tatuajes? No, yo no tengo... No... No me gusta... En mi cuerpo en particular... No me gusta... Aparte que... Yo tengo uno... Una cruz... Pero que no se nota... A mí sí... Parece que te hubiera manchado con la piscera... Porque lo hice... Lo hice de color anaranjado... La verdad... ¿Qué es esto? No hay nada... Pero se borró... Porque en esa parte se borraba... Pero bueno... Cuenta con un tatuaje... Ok... Vamos... Último libro que leyeron... El último libro que leí... Bueno... Y que estoy leyendo ahorita... Es el... Algunos centímetros más tarde... No me acuerdo... No me acuerdo... Ah... Yo tengo que ser sincera... Yo hace tiempo que no leo... ¿Cómo se llama el libro que suena? Pero sí... Escucho tipo... Soy más de podcast... Así... ¿De qué? No me gusta... Podcast... ¿Cómo? Podcast... Se regalan dudas... Me encanta... Ay... Lo he escuchado... Bueno... Yo también... Hace tiempo que no leo... Pero hace... Hace... Hace meses... Le estaba leyendo un libro... Que se llamaba... 346 minutos más tarde... Era... Un libro de autoayuda... Algo de... Pero si pueden recomendarnos... Algún libro así... Chévere... Pero de verdad... Que valga la pena... Espérate... Yo creo que es un libro... En la punta de la lengua... Pero sí... Yo sí soy más de podcast... De escuchar... Me aburre... Yo también... Me duermo... Es que... Lo que pasa es que te recomiendan... Que la lectura sea de día... Porque si lo lees en tu cama... Te duermes... No... Pero si la lectura... Es un... La lectura... Dicen que es un... Somnífero natural... Que más que lo tienes que... Bueno... Para el próximo... Para el relajarte... Para el sueño... Para el próximo episodio... Vamos a tener el libro... No... Mamoncita... No... Aquí está... Recomiendan los libros... Para comprarlo... Leerlo... Y luego hacemos un resumen... Ya... El libro que estoy leyendo... Creo que tú también lo leíste... Es El Poder de la Hora... Que es un best seller... ¿Verdad? Que abran... Ah... ¿De qué? No me acuerdo... No... Es Edgard... Edgard Toll... Edgard Toll... Edgard Toll... Así se... Se pronuncia... Ya bueno... Ya él lo ha leído... Pero yo recién lo estoy retomando... Ya nos lo habían regalado hace tiempo... Pero es un poco difícil de digerir... Bueno... Tienes que leerlo... Tienes que leerlo... Pero se trata básicamente... De cómo encontrar... La iluminación... Cómo dejar de pensar... Porque... Yo lo veo más filosófico... Pero bueno... Déjame explicar lo que yo estoy entendiendo... Ya... Se trata de buscar la iluminación... Encontrarla... Y dejar de... Eres grande Drake... Y ya les voy contando... Otros detalles más adelante... En el próximo... Ok... Siguiente pregunta es... ¿Prefieren la playa... El campo... O la selva? Ay... Yo prefiero la playa... Me encanta... Playa... Playa también... Por el bronceado... Así como yo de Cacún... Bien morena... Ok... Si dejaran de comer algo... ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Graciosas? Los chetos... Y las cosas... Si dejaran de comer algo... O sea... Es que ya no quieres comer... O sea... Que sientes que te hace daño... Pero lo comes porque te gusta... Si dejaras de comer algo... ¿Qué sería? ¿Qué sería? Yo por ejemplo... Las gaseosas... O también los tortis... Los chicles... Los chetos... Y las cosas... Y las gorduras... Eso sí... Por mi salud... ¿Tú? Los frijoles... ¿Los frijoles? Sí... Porque ayer... Ay... Qué asco... Ay Brinda... Qué asco... No tenías que decir... Yo creo que en la parte de la tapa... De nuestro baño... Que es siempre algo manchado... Llévate de aquí... Voy a vomitar... ¿Qué consejos darían a la gente... Para no tener miedo al fracaso? Bueno... Yo se los doy a la gente... Y a mí misma también... Que me arriesguen... Me arriesgan en todo momento... Yo siempre me digo... Que la vida es una... Y hay que lanzarse... Yo siempre... Al final... Al final... Perdón... Al final... ¿Qué va a pasar? O sea... Si lo haces bien o mal... Ya lo hiciste... Es cuando... De repente tengo miedo... De hacer algo... De repente viajar... De hacer otro lugar... Y digo... Mañana te vas a morir... No lo hiciste... Entonces... Hazlo... Punto... Claro... O sea... Lo que yo les recomiendo a la gente... Es que no le teman al fracaso... Que... Que sean perseverantes... Porque hay mucha gente... Que al primer fracaso... Piensan que... Ah... Ya no voy a servir para nada... No sirvo para... 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 Para seguir... Eso que el otro... Pero... Pero al final... Todo fracaso es un aprendizaje... Así que eso te va a ayudar... A poder... No sé... Lanzarte nuevamente a la cocina... Arriesgarte como dicen ellas... Y lograr más experiencia... Y ahí... Tu triunfo... Sí... ¿Cómo se llaman sus padres? Carmen Margarita... Acevedo Carrión... Tú dilo... No... Mi papá no va a querer que le llamas... Celestino... Jajaja... Cori Celestino... Cori Celestino... Qué asco... Serpa Mejarano... Así como la Celestina... Ahí te pasa... Nombre del libro... ¿Nombre del libro? Hombre de... Hombre de... Hombre de obra... Obra... Antigua... Obra literaria... Serpa Mejarano... Muy bien... ¿A qué se dedican sus padres? Bueno... Mi papá es un ex policía... Y ahora... Bueno... Él está taxiando... Tiene su carro... Hace carreras... Hace envíos... Y ese tipo de cosas... Y mi mamá... Es el corriere de ahorro... Es el corriere de ahorro nunca... O trabaja con nosotras también... En lo que es este... Conmigo... El sonido... La producción de... De shows y todo eso... Así es... Y mi mamá... Mi mamá... Trabaja con nosotros... Mi mamá tiene trabajo más difícil... En la casa... Soportar... La casa... Mantener la casa... Nos ayuda en la casa... Y aparte en ahorro... Nunca también trabaja conmigo... Mi mamá de verdad... Multifacética... Ok... ¿Supren de alguna enfermedad? Yo sufro de asma... Pero lo mío es más psicológico... O sea... Ya se me debió de haber quitado... Eh... A los 15 años... Pero... Yo sigo con el inhalador así... Porque es como... La gente que es adicta al cigarro... Que tienen que estar con el cigarro constantemente... Yo estoy con el inhalador constantemente... Asma... Alergia... Eh... Yo... Ansiedad... A veces depresión... Mmm... Alergia y asma... Bueno... ¿Qué es lo primero que haces al levantarte? Yo tomo un vaso de agua... Es lo primero que hago... Y agradezco a lo que haces... Es que... Es que... ¿Qué tiene de malo? Pues... Yo cuando me levanto... Este... Veo el reloj, obviamente... Y pongo mi oración de la mañana... Yo veo el celular... A ver mi notificación... ¿En serio? En serio... Es lo primero... ¿Y cómo te llenas espiritualmente? Pero... Es lo primero... Estoy durmiendo... Ah... Yo... La acción... Ah... Pero no... A más profundidad... No... Claro... ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué acción es lo primero que haces? Yo tomo un vaso de agua... Ah... Pero que te vas a la cocina... No... Mi vaso yo lo dejo en la noche toda la noche... Ah... Ya bueno... En mi caso mi celular está ahí... La alarma... La apago... Y veo mis notificaciones... Es lo primero que hago... Ah... Yo lo primero que hago entonces... Sería ver el celular para ver la hora... Y poner... Y la alarma... Y poner la alarma... Eso es lo que hago... Ok... Ok... Y la última pregunta... Es... ¿Qué es lo último que haces al dormir? Yo me estiro... Me estiro mi cuerpo... Porque me duele mucho mi parte... Poner la alarma... Para levantarme con plantas... Bueno... Yo lo que hago yo es un ritual... Lo que yo hago... Primero... Me pongo en mi cama... Bueno... Me ducho... Porque me gusta ir con el cuerpo... Limpio a la cama... Me ducho... Pongo mi... Mi video de yoga... En la cama... Yoga en la cama... Me estiro... Mis estiramientos... Todo lo que yo quiero... Luego... Abro la funda de la cama... Me echo ahí... Me pongo mis airpods... Y me pongo a escuchar... Que es lo último... ASMR... ASMR... ASMR que hablan... Ya... ¿Cómo estamos? Lo último que haces... Lo último que haces es... Escuchar tu ASMR... Escuchame... Y una oración... Oye... ¿Por qué no hacemos ASMR? Vamos a hacer una oración... Así que pronto... Pronto... Mira acá... Podemos hacer... Ya... Y así hemos llegado... Casi a la pregunta... Sí... 50 preguntas... 50... 50... 50 cosas... Que no sabían de nosotras... De nosotras... Así que... Espero que les haya gustado... Oye... Esto duró más que una hora... Sí... Pero se edita... Todo va a ser cortadito... Editado... Memeado... Así que... Toda esta información es para todos ustedes... Para que se reflejen... Para que conozcan un poco más... De cada una de nosotras... Y nada... Esperemos que les haya gustado... Suscríbanse... Vayan al premium... Y prepárense para lo nuevo... Que viene de la segunda temporada... De las hermanas... Y aceptamos sugerencias... Que videos nuevos les gustaría que hagamos... Suscríbanse... Comenten... Y compartan... En todas las redes sociales... ¡Chau! 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 ¡Chau!